¿Pediste algo? ¿Pediste algo? No lo dije Es que no sé si dispararle a... Hay uno aquí a tira, tío ¿Dónde, Dani? Es que yo tampoco lo sé, tío Yo me trabo ya con esto Al coite, ¿no? A la casa Quítate, Dani ¡Potá de pasarlo! El puto cristal me lo acaba de jugar Muerto de uno Vale, muerto el de arriba, ¿no? Sí ¿Y el otro qué está viendo para la casa? Estaba en la casa grande ya, ¿no? Y me pareció ver uno bajar, ¿eh? Puede ser Se asomó desde la casa de dentro, la casita chiquitita que tiene Muerto Vale, bueno, bueno Yo lo vi caer, lo vi caer Yo lo vi caer Y ese tiene materiales, loco Y ahí coche y todo Cuidado, eh, que la otra vez pasó lo mismo Me acerqué y ya empezó la pesadilla Si Esperate Me acerco yo, me acerco yo solo Cuatro Tienen dos putos coches Me acerco yo solo Me matan Me matan, ¿verdad? De la casa, tío El mismo chozo, ¿no? Sí, se le veía el casco solo Yo no sé cómo me disparó Cogerme las cosas detrás de la casa, que no estoy a tiro Si os ponéis feo a la pared, podéis coger los rollos Voy a respawnear, a ver si... Estoy mirando la casa, ha sido igual Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¿Me puedes decir en qué parte? La casita chiquitita, pues El... Torres, tú que no estabas ahí... En la esquina, en la esquina, ¿sabes? De la doble pared arriba Dime, estoy cogiendo a un... En los 399, 2500 Eh, viene uno corriendo para aquí Eh, viene uno corriendo para aquí Eh, estaba aquí fuera, el nota Quiere coger la bolsa esa de Dani aquí Acá hay uno No, no vendas la casa, queda teniendo... Muerto el de la casa, muerto el de la casa Mira, me dispararon desde la montaña Mira, me dispararon desde la montaña ¿Pero moriste o no? Si Si, si, si ¿Y dónde está Taru? Estoy solo aquí en una casa De la montaña atrás, ¿verdad? De la montaña atrás, ¿verdad? De la montaña atrás, ¿verdad? No, de qué montaña Mira, en la casa un nota entrando Otro Muerto también, Taru Y el de la montaña queda, ¿no? En la montaña no sé qué montaña dice este tío Por detrás de la... Por donde vinimos nosotros Vale Si ¿Por qué él murió por aquí? ¿Este eres tú? No, no, no Me disparan, viene uno para aquí, para donde estoy yo ¿Dónde? En la nave Detrás de la nave Muerto Toma mochón, gilipollas Estoy llegando ya, eh Niño, ya habéis matado cinco, por lo menos, ¿eh, tío? No disparé pensando por si eras tú ¿Estás vivo tú? Si, si, yo estoy dentro Vale, vale, vale Estoy mirando a ver si el de la montaña es ese o... Este tenía un casco blanco Yo es que no lo vi Yo solo vi caer a la torre Yo no tengo suerte con los respawns, ¿eh? Me cago en la puta Yo no tengo suerte con los respawns, ¿eh? Joder ¿Entró al final, Taro? Si, si ¿De qué se ríe el loco? ¿De qué se ríe el loco? ¿De qué se ríe el niño, tío? Me mató Mano Joder No hayinchados Sabrón que, o sé, tardo más en cantar, de uno estar en la noche, ¿qué quiere decir muerto? Me vale la pena ni ir a apuntar, ir a apuntar muerto, ir a apuntar muerto. Claro, estoy llegando ahí a la casa esa donde morís. El gilipollas este se equipara ahora ahí dentro, seguramente. Seguro, seguramente. O es como nosotros y solo tiene balas, yo que sé. Me cago en la puta de oro, que no aparezco ahí, tío. Yo cogí las balas nada más. Yo no he cogido nada de nadie porque muchos los mate dentro de su propia casa. O sea, aquí hay dos sacos. A ver si se equipara. Irá a salir. ¿Tú estás? ¿Tú estás? Sí, sí, sí. Soy yo, el del bar. El del bar, el del bar. El del bar, es el que estabas mirando, ¿verdad? Ah, vale, sí, sí. Ese soy yo. Le estás haciendo todas las pirulas. Está el tío ahí dentro, que lo escuché además. Estará cogiendo rollo. Aquí hay un respawn cerca, lo que hay que evitar que los demás lleguen hasta ahí. Que vendrán. Voy a cambiarme de casa, ¿vale? Vale. Porque estoy en mucho canteo. La bolsa dejo aquí, no puedo cogerme. Conición, cojina. La que pude, porque está descargado como perra. Eh, yo ya cogí todo mi rollo. Joder, macho. Me ha decido que podés cogerme. ¿Lo cogiste ya? Sí, sí, yo estoy en la casa esa en la que estaba actuando. Vale, hay un casco blanco. Hay un tío dentro de la casa con casco. Estoy viendo a uno de ellos aquí. Y me vio, creo. Me parece que me vio. Me muevo, me muevo. Creo que no es el mismo, porque si fuera el mismo no le vería con el casco. ¿Oíste? Si fuera el mismo no le vería con el casco, porque acaba de entrar. No, 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 no. No, no, no. Hostia, ¿cogiste todas mis balas? No, no, no. ¿Y las mías, Taro? Cogí todas las balas que hay. ¿Tú qué tenías? Tenía campillo de copero, algún tubo, ¿no? Yo, Pipa, Netra y... Fran. Creo que se van a desconectar, Leri. ¿Eh? Creo que se van a desconectar, porque estaba aquí uno... La sube, le tiró a la casa. Uno de ellos ahora. Y lo vi que como que desconectó. O sea, estoy soltando random en torres, las balas. Solté aquí, ¿eh? Hay un tío arriba, sí. Cógelas, ¿eh? Yo me salí ya de ahí. Voy a coger el frente de la casa. Estoy más o menos cerca, lo... Hay un saquito ahí que no... Lo vi, lo vi al nota, subiendo. Estás subiendo. Estás mirando o estás... Un poco perdido, ¿eh? Sí, lo vi. A ver si disparo o no. Ahora dispararé. Tío, me dieron por... Detrás tengo un tío con un arco. Muerto. Hay que dejar que no llegue. Vaya one, le acabo de pegar a este. Tío. 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 ¿Tú? Tío. A mí no me suena a ronto, Monteh. Te assumptiono... man, aquello... Yo creo que me van a pegar un par de report Es que te ayude a reportar Que... Está grabable, ¿verdad? Te vas a hacer ante un video flash de esto que del content Estoy acercando la casa, peligrosamente Tío, mira a ver si podes coger mi escopetita, aunque sea Está tu saco aquí A ver si veo algo aquí, ¿vale? Si, ya Pero mi espíritu no de mí A ver si escuche callar No sé si tiene lo del agua Mira, voy a darle un golpe a la puerta, ¿vale? A ver si... Si, hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente, ¿eh? Vamos a matar el coche Si No, no tiene rollo Si no... Intentelo 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 Pues no asoma ninguno por... No asoma, está cagadísimo Está cagado Si le pegué un viaje antes Pero está adentro, está adentro Oye, vamos Estará esperando a sus colegas Está para tirarla abajo eso Ahora... Si se tarda bastante mal Escucho un arco, ¿eh? ¿Quién disparó? Yo Acá dispara alguien un arco aquí detrás mía Otro tío por aquí, entonces Si Va corriendo para la casa Tarus, tuyo ¿Le diste? Está en la calle, está en la calle Está en el coche policía Le diste Si La... 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 El otro coche, está en el otro coche Si, si, bien No voy a gastar las balas con eso Se va corriendo, se va corriendo Se lo deja a la casa Vale, que no vaya a la casa Tengo un tío detrás, detrás de la nave. Oye, pues yo estoy yendo para ahí, lo que no me jodas, como me van a temer como en mi puta vida. Me entra. Le di. Son dos. Vienen a por mí a saco. No, no, jodas. Tocado uno, tocadísimo. Estoy viendo a alguien por fuera correr, efectivamente. Va para allá. Muerto uno. Muerto el otro. Sí, lo vi. El otro sin camisa, eh. ¿Sabes quién es el demon? El que nos mató antes. Viene otro. Tocado, muerto también. Ahí hay armas o voy para mi saco. Mi saco está todavía, Torre. Eh, espera. Me están llamando Jetto, dice. Estoy viendo uno en la montaña, ¿no? Pues puede ser, había un zombie en la montaña. Estoy yo debajo de la casa de ellos. Sí, Drip. Nada, está tu saco, Drip. Drip, pero si no muerto, ¿cómo va a estar mi saco? Que que diga... No tengo Spark Plus, no tengo nada de eso. Tienen que tener algo cerca, entonces, porque si vienen con armas. Mira, les petamos los coches, obvio. No sé si nos convió a nosotros, ¿no? Compa. Tú no tienes Spark Plus, tío. Tienes balas de... De metra. ¿Tienes balas de metra? No, no, tío. Te digo, me tengo que ir con el ataque. Voy a... Voy a llevar a usar azucas. ¿Tienes que usar? Ah. ¡Míralo, por la gasolinera! ¡Para la vida, agüita! ¡Tío, esto no da, loco! ¡Sí, loco! ¡No da hasta aquí! ¡Venga ya! ¡Venga ya, loco! ¿En serio, loco? Va corriendo para detrás de... ...de motel. Mira, con la pipa lo mate ya. Toma por culo. ¿Quién es? ¡Wizard! ¿Quién está detrás? Yo... A ver, tío. Si venía contigo, Drift, tío. ¿Qué sé, tío? Si ven, ven, pégame un tiro, ven. El torre, el torre. El torre. Mira, sí, le vamos a reventar los coches, tío. Porque esto no puede ser. Ven, ven, niño. Si no vamos ahí, hay que reventárselo. Porque... Me quedo con pena no poderles entrar, tío. Pero vámonos, si queréis, va. Venga, toma por favor. Hay que matar un nota. Y si buscamos un SPAR PLUS y nos lo llevamos, tío. Es como un punto SPAR PLUS de mierda. Nadie tiene. ¿Sólo le falta un SPAR PLUS? Sí, tío, a los dos. Pues me hagan ya ahí. ¿No te falta una batería? ¿Eh? Falta una batería. Y a ver, tú un SPAR PLUS. Joder, tío. Voy a la gasolinera, va. SPAR PLUS, ahí. ¿Quién está en el bar, este? Yo... Bueno, yo voy a la gasolinera. Vale, vale, va a la gasolinera. Mira, ahí hay un SPAR PLUS. Lo vuelve. Que si, ahí son balas. Tanta punta palo. Tienen otro puto coche aquí en el monte, tío. Mira esto. A ver si tiene SPAR PLUS. Voy a mirar, voy a mirar. Coño, si a uno le falta la batería, dijiste, ¿no? Tiene el SPAR PLUS o qué? No, o sea, que le falta también. O sea, le falta todo a uno. Hay un tío aquí con un arco. No sé, lo escuché matar al lobo. Y no, no tiene el SPAR PLUS ni la batería. Lo estoy viendo. Estoy viendo al tío, está aquí detrás. Pues ese tiene la batería, el maricón. Está aquí. Mira, ¿sí? Falto. A ver, ahora no sé si es un toco. Acá dispara el uno, un zombie. Muerto uno que tenía una pipa. Muerto el otro que tenía un arco. Una bala para cada uno. ¿Para qué más? ¿Has visto a mil y el niño? Pues aquí lo tiene... Michael Knight. Uy, este tiene materiales y batería. ¿Ves? Y este no sé si va con ellos, ¿eh? Falta SPAR PLUS, tío. Falta 40, falta 40. 40 falta... Gracias. Gracias.